Uno de los problemas que te vas a encontrar a la hora de crear tu academia digital aquí en Odu, el módulo de learning, ya sabes que nos permite crear cursos para poderlos vender en Odu, a través del e-commerce de Odu. Una de las desventajas que veo aquí en Odu es que solamente nos permite bien insertar videos desde Drive, por ejemplo, o desde YouTube. ¿Cuál es el problema? Que si nosotros queremos ofrecer contenido privado o VIP para nuestros cursos, para nuestros estudiantes, para nuestros clientes, no podemos utilizar un video privado de YouTube porque al final se puede descargar o bueno, al final es un poco rollo de estarlos configurando, dándoles acceso por email, puede estarles dando a cada estudiante el acceso por correo, entonces sería una locura. Entonces yo he desarrollado este módulo, esta solución que ahora ya puedes acceder a ella. Es un módulo que te va a permitir insertar tus videos privados de Vimeo aquí en Odu, en el módulo de e-learning. Entonces vamos a ver, por ejemplo, yo tengo aquí este video, cómo crear leads automáticamente por email en el CRM. Aquí tengo el link, copiamos la ruta del enlace, es muy fácil, como ves, donde se puede insertar, puedes decir en cualquier sitio o en un dominio específico y en la cual ya le he indicado que solamente se puede reproducir en Odu RP Cloud. Esto, otra de las ventajas, es que no se permite descargar, está totalmente bloqueado. Ese es uno de las ventajas y servicios que nos da Vimeo. Además, que no vamos a saturar a nuestro estudiante con anuncios pesados, como es lo que pasa en YouTube. Ya sabemos que ahí siempre está la publicidad y es un poco molestosa, sobre todo si vamos a comercializar nuestros cursos. Pues simplemente copias el vínculo cuando ya tengas instalado el módulo, agregar contenido, aquí por ejemplo en el CRM, y vas a pegar, si ves, de hecho aquí te pone video de YouTube, pero bueno, ya puedes insertar videos de Vimeo, como ves, y se trae lo que es la descripción, se trae todos los títulos, vale, funcional, toda la duración y le damos a publicar. En ese momento, esto es rápido y ya tenemos aquí nuestro video. Ahora sí, vamos a ver que ya lo tenemos aquí listo. También podemos salir desde la pantalla completa. Vale, esto ya es tema de Lili Learning, para que veas la descripción que también se la trae de Vimeo. Se trae la imagen, la miniatura, la descripción, toda la metadata importante del video se la va a traer. Y bueno, ahora yo ya lo puedo decir, protégelo y solamente en el dominio odurpcloud.com. Puedes agregar más dominios donde tú puedas ceder esta licencia o autorización para insertarlo, lo guardamos y ya está. De esa manera, como ves, ahora mismo, si yo quiero, voy a pegar este link y me dice ya que no, no puede reproducirse solamente en el dominio que yo le he indicado. Si estás interesado en este módulo, ahora mismo lo vas a poder adquirir desde mi tienda. Si tienes cualquier consulta, cualquier duda, déjame un comentario en este video. Un saludo, nos vemos en el siguiente video.